Esta canción de lo más reciente, de lo nuevo nuevo para ustedes se llama Los viejones de Linares, siguen adelante y dice Se llama Descanse General Pasan los años, su recuerdo está en la historia Fue en pan llovía que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me marcó Fue en pan llovía decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta generar Estuvo preso por delitos cometidos, allá en su celda comenzaba de recrear Descanse General Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó ¡Húmase! ¡Y que viva Villa! Autodidacto Es el nombre que merece Un ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Se llama Descanse General Compatilación Presenta Tenemos un poco de dolor Y que es un poco de dolor Y que es muy realmente Un poco de dolor Porque es un poco de dolor Que desglomeró